bienvenidos una vez más a cocina vintage el día de hoy rescatando las recetas de latinoamérica y en especial de costa rica como vamos a ir haciendo de los diferentes países hoy vamos a preparar un delicioso arroz con pollo revisemos la lista de ingredientes vamos a necesitar 4 cucharadas de aceite 3 dientes de ajo una taza de cebolla una taza de apio alrededor de una taza o un chile dulce rojo picado sal al gusto una cucharadita de achiote una taza y media de vainicas una taza y media de zanahoria picada en cuadritos maíz dulce al gusto una taza de tomate pollo hervido al gusto la cantidad que ustedes deseen yo estoy utilizando dos pechugas y para el final culantro ahora nosotros siempre utilizamos lo que es la salsa lisano o salsa inglesa para aderezar nuestro arroz con pollo manos a la obra muy bien entonces comenzamos colocando el aceite en nuestra sartén en este aceite caliente vamos a sofreír el ajo la taza de cebolla añadimos el achiote para dar color es totalmente opcional pero necesitamos si lo vamos a poner que se derrita en este sofrito pasaron cinco minutos nuestra cebolla está bien cristalizada y continuamos ahora vamos a añadir el chile dulce el apio picado en trocitos yo estoy usando solamente el tallo la zanahoria las vainicas el tomate la salsa tipo inglesa o lisano al gusto ponemos sal mezclamos y permitimos que se cocine por alrededor de unos ocho minutos bueno yo ya lo tuve tapado un ratito y ya está suavecita la vainica la zanahoria ahora voy a añadir maíz dulce al gusto voy a añadir el pollo que está recién cocinado solamente lo que necesito es que se incorpora a todos los sabores que yo tengo ya en mi sartén y a mí me gusta dejarlo en trozos grandes porque al mezclarlo con el arroz tiende a deshacerse un poco entonces así nosotros conservamos las texturas tanto de los vegetales como los trocitos de pollo que se van a ir haciendo más pequeñitos conforme los vamos mezclando yo les quiero contar que preparé este pollo hirviéndolo con diferentes olores como apio culantro chile dulce cebolla y con el caldito o con el fondo de ese pollo o el consomé del pollo yo herví el arroz cociné este arroz y utilicé cantidades iguales de arroz y de líquido con el líquido del pollo lo cociné por eso quedó un poquitito amarillo ahora a mí lo que me resta es traerme esta salsa para el arroz y comenzar a mezclar bueno yo les quiero contar que esta es una receta tan pero tan típica de los cumpleaños de acá de Costa Rica que a veces ya no le decimos arroz con pollo le decimos arroz con siempre y siempre está presente en todas las fiestas bueno yo continúo aquí mezclando y lo que me resta es añadir culantro picado como pueden ver en la cocina costarricense y yo creo que es algo muy pero muy generalizado en la cocina latinoamericana siempre vamos a utilizar muchísimo lo que es esta hierba el culantro fresco yo ya terminé de mezclar y estoy sirviendo mis platos de comida como pueden ver estoy sirviendo bastantes porque cuando en Costa Rica se hace arroz con pollo literalmente todos comemos yo tengo recuerdos imborrables de mi tía María haciendo arrocito con pollo y repartiéndonos a todos y a toda la gente del barrio ahí es donde se cumple esa parte de la canción que dice soy tico porque cada vez que encuentro a un amigo foracero le demuestro mi calor porque de verdad que a todos a todos les compartimos nuestro arroz con pollo como yo lo estoy haciendo el día de hoy con todos ustedes cuéntenme cómo les va cuando lo preparen acá en el Facebook de Chef Selenia aquí estoy para servirles recuerde que somos Cocina Vintage en cada receta un tesoro un tesoro un tesoro un tesoro un tesoro un tesoro un tesoro